Es aquí, es aquí una mierda, porque no se ve un cojón, le piso la cabeza, déjame que voy a hacer una espalda a la yuken, espérate, vamos a ver la yuken a la rata, pero no se ve un mojón, y le has pegado una pata fuerte ya de una puta vez, coño, ya que la diana es, tío, es que eres la hostia, que se la pega y... ¡Estás pegando, Juan! Pero no se ve bien, tío. ¡Sube la polla! Yo, que la has revistado, tío, es la hostia. Aquí tenemos lo que queda del especímen, que me va a hacer vomitar. ¡Me te he matado!